¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Me encuentro aquí en Proyecto 7. Mi nombre es Francisco Peralta. Vengo representando lo que es la línea de transporte, servicios de transportes Peralta, la cual contamos con equipos de refrigeración, camionetas de 3 y media. Las empresas en las que hemos trabajado han sido Arcoza, Almos, Iresa, Ameco, Unifood, La Florida, Pacific Star, entre otras hemos brindado el servicio. El número en el que me pueden encontrar es en el 5563-480470. Nosotros estamos ubicados en Cauticlán, Iscany. Esperemos y tengamos una respuesta de ustedes para poderles brindar un buen servicio de calidad y seguridad.